Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Calcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Vamos a escucharlo a don Alfredo Calcaño en su relato de la historia del 73 de cuando le tocó ser protagonista también en la defensa de los trabajadores, de los funcionarios, contra el golpe de Estado, contra Sardor Allende. Adelante. Bien, bueno, mi dimensia con respecto a este hecho es la de un militante político argentino que apoyaba al presidente Allende y que era funcionario de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, es decir, de la CEPAL. Varios de los integrantes del equipo económico del gobierno eran mis amigos y varios de ellos habían sido compañeros de trabajo. Después de cinco décadas puedo referirme a algunos hechos ocurridos que sirven para caracterizar el clima de violencia y de sacrificio que se vivía. Es interesante ver cómo reaccionó cada uno frente al golpe. Como ya dije en el laberinto, el presidente Allende gobernó en la explosiva década de 1970 con una característica excepcional. Era la primera vez que se intentaba una transición pacífica hacia el socialismo dentro del marco de la legalidad preexistente. El eje de la coalición del gobierno incluía a los partidos socialistas, comunistas, la izquierda social cristiana y socialdemócrata. En esencia no proponía reformas que mejoraran el orden existente sino transferencias de poder que cambiaran la naturaleza del sistema. Repito, no proponía reformas que mejoraran el orden existente sino transferencias de poder que cambiaran la naturaleza del sistema. Además, pretendía realizar esos cambios respetando la legalidad vigente transformándola dentro de las propias reglas del juego con plenas libertades políticas y realización de elecciones periódicas. En síntesis, el programa del gobierno se proponía transferir el poder económico al Estado quitándoselo a los grupos que los detentaban hasta ese momento. En la generalidad de los países socialistas, la transferencia de poder se produjo primero en el plano militar, después en el político y por último en el económico. En cambio, en este caso, la transformación comenzó en lo económico, avanzó con lentitud en lo político y no tocó lo militar. Tenía el potencial de violencia de las revoluciones que afectan la estructura de poder y quería coexistir con las formas pacíficas de las evoluciones tranquilas. Tarea muy difícil. La relación de fuerzas políticas y sobre todo militares no alcanzaba para cumplir con esos cambios. Subjetivamente, muchos chilenos, entre ellos los gobernantes, creían que los dueños de la economía respetarían la centenaria tradición democrática chilena y que las fuerzas armadas acatarían el principio de la legalidad. Pero los hechos tomaron otro rumbo. Los dueños del país, nacionales e internacionales, resolvieron restablecer por la violencia las antiguas relaciones de poder y después gobernaron directamente durante casi 17 años. Ese era el telón de fondo. Veamos cómo reaccionaron algunos actores mediante el relato pormenorizado de hechos. Vemos primero qué pasó con la Cepal. La Cepal, con sede en Santiago de Chile como institución, no podía actuar frente a la violenta represión, pero sí lo hicimos varias de sus funcionarios. Aquí se notó la diferencia entre quienes éramos militantes políticos, que es una calidad que se conserva cualquiera sea el trabajo que se cumpla de los que no lo eran. La Cepal siempre se benefició con el aporte de emigrados políticos. Nunca se sometió a la censura de los gobiernos para nombrar a sus funcionarios. Esto lo experimenté en carne propia. El gobierno radical de Ilia, en 1963, detó mi incorporación a un organismo internacional. Pero la Cepal me designó, porque mantenía la política del creador de la Cepal, Raúl Prebys, que no consultaba al gobierno para la designación de los funcionarios. Entonces, me designó sin consultar a nadie. En ese periodo, casi todos los países latinoamericanos estaban regidos por dictaduras militares. Sin embargo, primero Prebys y después Iglesias mantuvieron la independencia de la Cepal y la continuidad de sus principios básicos. A la dictadura de Pinochet le planteó una relación beneficio-costo. El escándalo internacional que promovería si el gobierno atacaba a la Cepal tenía mucho más parque oficial para el gobierno que los beneficios de los posibles ataques. Y para afirmar más esta posición, abrió la oficina de Cepal en Buenos Aires como demostración que la Cepal tenía a dónde ir. En ese momento, los funcionarios militantes, lo sabía de todas las nacionalidades y orientaciones, nos dedicamos a refugiar a personas perseguidas. Por supuesto, era una tarea confidencial porque implicaba riesgo de vida. El funcionario de la Cepal, Carmero Soria, fue asesinado por la dictadura. Todos los que participábamos sabíamos el peligro de vida que corríamos, pero nunca dejamos de cumplir con lo que creíamos que era nuestro deber de militante político. Nunca pensamos en eso. Sin ponernos de acuerdo, actuábamos individualmente o de a dos sin saber quiénes eran y qué hacían los demás. A veces nos encontrábamos en las embajadas tratando de asilar gente, como me ocurrió con el colega paraguayo Carlos Villagra Manzal. Tuvimos la suerte de que el ejército y los calabineros, la policía chilena, tenían un comportamiento raro para nosotros, los de otros países latinoamericanos, porque ignoraban todo con respecto a los golpes de Estado. Respetaban a los automóviles con patente diplomático y por eso podíamos trasladar en nuestros automóviles a los refugiados. Además, custodiaban las embajadas, pero no las residencias de los embajadores que tienen iguales inmunidades diplomáticas. En una oportunidad, cuando entraba en una embajada con refugiado y pasaporte diplomático, me lo sacaron, pero procesé tanto que me lo devolvieron. Otra ventaja fue que a la policía no se le ocurriera allanar los domicilios de los funcionarios. Si lo hacían, habrían encontrado en nuestras casas a ex ministros y funcionarios cuyo asilo estábamos gestionando. Junto a estas características, estaba la violencia. Durante la noche, había toque de queda y los carabineros tiraban todo lo que se movía en la calle. Una noche, vimos por la ventana de nuestra casa cómo retiraban a un cuerpo de un auto que habían baleado y tal vez como diversión, así también mataron a mi perro. Bueno, vencieron mis diez minutos. Voy a seguir con este tema el miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!